Hacer un podcast, se hace audio. ¡Chavos banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejeselpodcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de la actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre contar el humor y el punto medio. Lo intenté hacer lo más rápido posible para ver si rompo mi récord. ¿Cómo están amigos? Nadie te va a entender. Es que alguien me dijo en internet, hazlo más rápido, por favor, y decidí intentar. ¿Cómo están amigos? Sí, 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 se lo mandamos a Lolo después. ¿Cómo estás querido Vasco? Bien, 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 bien. Me gusta mucho grabar domingo a la noche. Sí. Con un montón de razones, es como muy relajado. Te evita pensar que después viene el peor momento de la semana que es el lunes a la mañana. Y además tenemos como fresquitas las reacciones del episodio que se acaba de estrenar. Entonces siempre es lindo y con la invitada que tenemos hoy, que es amiga de la casa, que es de los pocos en el medio de la pandemia, de las pocas personas que pude conocer en México en persona, cosa que me dio muchísima alegría. Porque la verdad es que no pude conocer a casi nadie y a ella sí. Así que eso fue. Y aparte la pasamos bárbaro ese día. Así que estoy muy contento y el tema está buenísimo. Así que dale para adelante, Bobby. Claro que sí, te presento al Aquiles de esta Iliada llamada Erex, el podcast del Corsario Alejandro Durán Araña. Yo creo que es como la versión de Aquiles de Brad Pitt. O sea, tú tú me presentas y luego me callas. No, nada más quería hacer una aclaración, pero cómo estás? Cuéntame. Oye, a mí me encanta también grabar en domingo porque pues es Día del Señor. Y además todo hoy, todo lo que está pasando hoy está con madre. Mira, es domingo, la invitadasa que tenemos y el tema está. Uff, sí, 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 creo que tiene rato que que bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que me entusiasmó tanto, tanto, tanto un tema como este. Bueno, o sea, te viene aburriendo herejes a vos, básicamente. Ya tiene mucho rato, es que ya tiene mucho rato que no lo soporto a ustedes dos. Sí, por eso y son averiados. Y por eso y son averiados. Ya vamos, presenta a la invitada, por favor. Amigos, este nuestro invitado es actriz guionista, la podemos ver en Cómo sobrevivir soltero y en Harina es nuestra amiga Tato Alexander. ¿Cómo estás, Tato? Muy bien, muy feliz también de estar haciendo esto en domingo. Eso, está haciéndote trabajar en domingo. Gracias a todos por rifarte, por el equipo. No, pero yo feliz. ¿Cómo estás? Y cuéntame qué opinas del tema de hoy, la historia del diablo. Pues está padre, o sea, yo honestamente no sé mucho el tema más que la perspectiva católica. Es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y que siempre he querido estudiar, pero nunca encontré el tiempo. Y me compré libros y todo y no los he leído. No te preocupes, porque hoy el corsario nos va a iluminar, porque justo a mí lo que me tocó investigar no me iluminó mucho. Hay muchas interrogantes que me quedaron a mí. Entonces, ¿qué nos vas a contar hoy, querido Ale? Pues miren, ¿qué les parece si nos damos una vuelta por las primeras culturas, las primeras ideas de esta figura, ¿no? Que mitológica, obviamente, pero bueno, que mucha gente se la toma demasiado en serio. No sé por qué, pero bueno, no, sí sabemos por qué. Y eso le toca a Vasco explicarlo, porque hoy en día estamos metidos en ese embrollé. Pero bueno, ¿les importa si partimos de Sumeria? No, adelanta, por favor. Muy bien. ¿Qué dice Mircea Eliade al respecto? No, fíjate que... Bueno, sí me metía a ver a Mircea Eliade, pero leí... Sabemos que es uno de las autoridades del tema. Algo debe de decir, güey. Lo que pasa es que, fíjate que qué bueno que lo tocas. Mircea Eliade, lo que he leído yo, que no ha sido tanto. Primera vez que alguien le dice a Bobby, qué bueno que lo tocas. En la historia del mundo, nunca nadie le había dicho eso. Me alegro que haya pasado hoy. Me alegro que haya pasado hoy. Qué malo. Ven, ven, ven como el diablo se está metiendo en este podcast para meter ideas obscenas en la cabeza de Vasco. Ah, eres el diablo, no es su naturaleza. No, no es el diablo. Entonces, bueno, el mal en la antigüedad siempre ha sido asimilado con la idea del caos. Ok. ¿Por qué la idea del caos? Bueno, porque la deidad lo que viene a lo que aporta es la idea de orden. No él creó esto. Él lo hizo así. Él de esta manera. Y entonces eso elimina esa idea del caos. Nada más que esta idea del dos, el dios creador y el y la y el demonio caos. Tiene muchísimo tiempo antes de los sumerios, pero no tenemos desgraciadamente tantos datos. Entonces, el primer, la primera figura que sale de esta índole es Papasus. Papasusu. Papasusu era para los sum. Exactamente. Papasusu era para los sumeridos. ¿Ves? La que no sabía nada. La típica. La típica. No estudié nada, profesor. No estudié nada. Se va a dar un diseño. Y saca 10 en el examen. Es una película. La película se ha visto. Vamos a hablar mucho de esa parte. Sí. Bueno, pues Papasusu era para los sumerios el rey de los demonios del viento. Era el hijo del dios Ambi. Y bueno, estaba relacionado a los vientos del suroeste que generaban las grandes tormentas. Y también la peste y también la fiebre y la locura. La verdad es todo lo malo. Todo lo malo. Exactamente. Todo lo malo, además, que había ahí. No lo más malo. Sí. Porque tal vez si hubieran vivido en la costa, tal vez eran los tifones o los huracanes. Los tsunamis. Depende de ya geográficamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues como podemos ver en estos tiempos, el demonio era la explicación a aquellas cosas que se salían del control social. Y además tenían repercusiones de carácter bastante grave, como la muerte. Entonces, la representación de Papasusu. Era como siempre en las figuras mitológicas muy excéntrica, aunque su cuerpo era parecido al de un ser humano. Tenía obviamente características de animal, como la cabeza en forma de león o perro. No sabrían decir bien qué carajos era, pero una especie de animal. Y tenía cuernos de cabra. No tenía pies. Tenía garras como más de un tipo un ave. Tenía alas de águila. Y bueno, una cola de escorpión. Y algo muy importante que vamos a ver que se repite mucho en las culturas, que es en este caso el pene, pero en forma de serpiente. Como dato curioso, ya veíamos a la figura dibujada con la palma derecha arriba y la palma izquierda abajo. Que es como la representación del Baphomet, ¿no? Bueno, eso va a ser después. Es una adaptación. Sí, sí. O sea, pero es algo que perdura. Eso es lo que pregunto. Exacto. Y el diálogo del tarot. Ah, ok. Exactamente. Y fíjense que la foto de Jack Nicholson, este es un dato muy aleatorio, pero en The Shining. Ajá, sí. Sale así. Y todo el mundo dice, es parte de las teorías de que el personaje es el diálogo. Ah, mira, qué interesante. En la foto del final, cuando sale en el hotel. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok. Muy bien. No lo sabía eso. Qué interesante. No. Bueno, pues como dijo Tato, Pazuzu fue el demonio que posee a Regan. Regan. McNeil, no, McNeil, se apellida en el apellido. Creo que sí. Bueno, pero es el personaje principal de la película El Exorcista, ¿no? Esto, bueno, esto fue en Sumeria. No voy a meterme más porque esta es la figura más parecida a Un Diablo. Era conocido tanto en los Acadios como en los Sumerios. Y después pasa a Babilonia de una manera muy parecida. O sea, pero me interesó más la forma en que Egipto lo ve. La civilización egipcia, como muchas, rendían culto a un montón de dioses, ¿no? Pero tenían una especial dedicación al agua del Nilo. Porque esta era fertilizadora de los campos. Les otorgaba vida. Era la vida. Esta dualidad es muy interesante porque así como el agua representa el caos, pues también representa la vida. Entonces, para ellos, las deidades que van a trabajar en inframundo o van a ser parecidas al castigo, que bueno, no era el castigo, como lo vamos a ver. Tenían esta dualidad de bien y mal, porque así como la vemos para cuando morías y te ibas a ir y el camino que tenías que transitar, tanto en las culturas de América como en el Mictlán, como en las culturas como Egipto, en donde también había un camino para llegar a esto. Y vemos esta dualidad, ¿no? Entonces, en el fervor de este gen vitalizador se generó una creencia bastante mística, que luego va a tener una importancia, un importante reflejo en las culturas posteriores sobre la noche y el día, ¿no? Este paralelo entre muerte y vida. Cuando la luz del sol se apagaba, para ellos se apagaba, obviamente el sol nada más la tierra giraba y se escondía, pero para ellos se apagaba. No está comprobado eso, no está comprobado. Ah, perdón, reláctame con tus teorías, por favor. Unos amigos terraplanistas muy convincentes a mí me dijeron que en realidad es una lámpara que gira así, por arriba Bobby tiene un modelo muy bueno en el episodio de terraplanismo. Así que no estoy hablando por ciertas cosas que no están comprobadas. Discúlpeme por atreverme a hacer tan estúpidas afirmaciones, pero cuando la luz del sol se iba, comenzaba la lucha contra los monstruos del averno en un canal que conectaba con el río Nilo. Los que podían resistir y vencer este canal alcanzaban el don de la vida eterna. Navegaban en contra de serpientes marinas, en contra de monstruos que surgían de las aguas y si conseguían seguir en ese canal cuando amanecía, ya se encontraban a salvo. Ya estaban en lo que los católicos yo creo que llamarían el cielo. Bueno, pues eran iluminados por el dios sol que fertilizaba las tierras y proveía abundantes cosechas, comida, en fin. Esto lo vemos mucho cuando el hombre se vuelve sedentario en el neolítico, en la revolución neolítica. Entonces este ciclo de día y noche también lo vemos anual y también lo vemos en las cosechas y bueno, en fin, explica muchos mitos del pasado. Pero en este específicamente en este vemos un ciclo que cada noche se repetía y hasta el faraón tenía que pasar por él. De hecho, el faraón iba en esta barca que llevaban los remeros y para conseguir pasar desde el inframundo la noche a la luz del sol. El inframundo era toda la noche, era el camino por el inframundo hasta que llegaba al día siguiente y también tenía que superar una serie de pruebas siendo el faraón. La lucha del faraón era crucial porque de su victoria dependía la salvación del mundo. En caso de que no lograra llegar al otro extremo del túnel, Egipto se sumiría en el caos. O sea, todo dependía del faraón. Pues sí, pero pues nadie está revisando lo que pasaba en la mente de la gente. No sé en la mente de las personas. Siempre iba a ganar el faraón porque siempre iba a vencer al caos porque siempre iba a amanecer. A menos que hubiera un eclipse y no amanecía. Yo creo que se volvían locos. O sea, entonces era como un hexatlón, pero estaba arreglado para que siempre ganara. Exactamente. Entonces el faraón, una vez que había muerto, tenía que atravesar el río Nilo y debía superar doce pruebas. Llegaba a la puerta protegida por serpientes. Una cosa muy importante es que las serpientes en las culturas antiguas también significan ciclos. Las ponían en círculo. Así es cierto. Y era un ciclo. Entonces todo esto son ciclos. ¿Cómo ponernos a su propia cola o es otro ciclo? Exacto, exacto. No, sí, es un ciclo. El fin y amanece. Por eso el año acaba en invierno. Bueno, no por eso, sino esto es por la observación de ellos. Ellos decían el año acaba en invierno o un cierto periodo de tiempo acaba en invierno. No nos permite cosechar, tenemos mucha hambre, tenemos que guardar comida, pero cuando venga el sol, el año que entra o en la próxima estación, será un tiempo de renovarnos. Entonces esto es muy parecido y la serpiente era una figura tanto para el mal como para el bien. De hecho, hay mucha gente que los tenían amuletos, las serpientes, muchas culturas. Entonces esto, las doce pruebas que les digo tienes, obviamente son para pasar al otro lado y esto es necesario para obtener el conocimiento mágico. Y en esta ocasión, este consiste en pronunciar correctamente los nombres de las serpientes cancerveras, los nombres de estos ofidios aparecen en las paredes de la tumba del faraón. La joven se llamaba Perséfone y era hija y era hija de su de su hermana de Merte, de meter con la sobrina nomás. Pues un día la chica estaba cortando flores y de pronto la misma tierra de la misma tierra brotó una figura llamada que era Hades en su carro este enorme y bueno, pues la rapta y se la lleva al inframundo. Y la madre, la chica comienza a buscarla desesperadamente y cuando tuvo la noticia de lo que había ocurrido, pues se vengó haciendo que hubiese un invierno permanente. Entonces se llegan a una negociación y concluyen que Hades solo puede tenerla cuatro meses, que es lo que va a durar el invierno. Y bueno, esa es la explicación de por qué el invierno, ¿no? Ok, pero que va que va muy de muy este de la mano con lo que de antes, ¿no? Que el invierno tiene que ver como con con este con este ciclo que se cierra. Sí, 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 lo que ya empiezan a verse cosas del diablo que nosotros conocemos en Hades, ¿no? Si bien no era un ser malicioso, ni un condenado a estar ahí, ni un ángel caído, digamos, porque no lo era. Sí era alguien con el que en realidad los demás no se querían juntar. O sea, no era un buen partido para una suegra, por ejemplo. Es muy interesante ver y ahora cuando más adelante yo les empiezo a contar toda la influencia en la literaria literaria y de dónde toma la forma que actualmente le conocemos al diablo ya hay, a diferencia de con culturas más antiguas, muchos puntos en contacto con Hades. Lo que me parece fundamental como diferencia es la idea de que Hades no fue castigado para estar ahí. Pero, sin embargo... De hecho fue un premio, ¿no? Bueno, no sé si fue un... le tocó ese lugar y era uno de los reinos, ¿no? Pero la idea de que él en realidad no está tan feliz de estar ahí y quisiera cambiar algunas cosas sí se sostiene con matices, ¿no? Porque cada religión busca constituir en sus dioses lo que quiere imponer en la sociedad, ¿no? Entonces en ese momento en la sociedad no se buscaba esa idea de castigo porque los códigos morales eran otros pero sí se buscaba ese respeto hacia la muerte y esa idea de continuidad en los cambios que van dando están matizados, sin embargo, porque hay muchos puntos de Hades en el diablo moderno muchos más que del infierno en el inframundo, te diría. Sí, 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 totalmente. Yo lo veo como un premio porque pues de ser tragado por Cronos a que tener el inframundo yo prefiero este inframundo. Bueno, pero los mares están buenos. Pero fue un volado, fue un volado, güey. Los mares están buenos, o sea, ¿qué te imaginas que estás comiendo mariscos todo el día? Bueno, aquí nos vamos a brincar al judaísmo porque es muy importante. Podemos irnos también a Roma, pero en Roma vemos muchas cosas muy parecidas y creo que el judaísmo le podemos sacar un poquito más jugo. No sé qué opinan ustedes, pero bueno. En el judaísmo pasa algo muy parecido que en las culturas antiguas que estamos tocando ahorita. No existe una personificación del mal como tal. ¿Existe el lugar? ¿El Sheol? Como si lo vemos en religiones como el cristianismo y el islamismo. Muchas culturas le asignan la tentación y la maldad per se a una entidad separada de Dios y del hombre. Por ejemplo, muchos creen que la maldad surge del diablo o de los espíritus de la noche o bueno, no sé, estas personas y estas mitologías que están en contra de esos seres mitológicos, perdón, que están en contra de Dios y no dependen de él. Son como independientes. Pero para los judíos algo así no puede existir y absolutamente todo lo que existe es este sin excepción es depende de Dios, no incluida la maldad. La maldad la creó Dios para que hubiera este libre albedrío. Y es el hombre quien decide darle fuerza o alejarse de esa de la maldad bueno y malo fueron creados en el mismo instante de uno como consecuencia del otro. En un inicio existía existía solo una potencia que era lo bueno y fue el hombre quien al comer del árbol materializó la existencia del mal. Por ello, solo él puede hacer que algo sea bueno o algo sea malo. Esta libertad se la da Dios para el judaísmo. Todas las cosas creadas tienen potencial para cumplir la voluntad de Dios. Cuando se logra ese cometido, se les llama buenas. Sin embargo, también tiene este potencial de alejar al hombre de Dios y cuando esto ocurre, se le llama malas. El hombre es quien decide finalmente el cauce que toma en el sentido al cual son dirigidas los actos. No pueden ser movidas por ellas mismas ni puede un espíritu de un espíritu o energía externa mover estas situaciones. No, no existe estas posesiones como se da en el cristianismo. No existe este intervencionismo por parte de una figura demoníaca que se meta para que tú actúes más mal forzosamente. Lo que sí existe es la tentación. Y esto lo vemos también en los libros. Obviamente, claro, en donde el demonio incluso actúa en varias situaciones tentando al hombre. Pero yo tengo una duda, yo tengo una duda. No recuerdo si en el Génesis tal cual la serpiente era el demonio o era una serpiente. No, 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 y mucho menos en la Torá. ¿Cómo? Según yo, sí era el demonio. Pero no en el Antiguo Testamento para la Torá. O sea, como para el judaísmo en la Torá era una representación maliciosa que quería contradecir a Dios, pero no tenía esa identificación de ángel caído, la serpiente. Es que yo siento que en la Torá todavía era el caos, güey. Exacto, y lo que quería era, porque además para el judaísmo esa serpiente no solo representa la maldad, digamos, sino también la sexualidad. Y ahí de vuelta vamos a la parte moral y de la organización social. Mediante la sexualidad se desobedecía a Dios y la serpiente era un símbolo muy sexual en esas culturas. Entonces no hay una interpretación de que sea el demonio, sino uno de los seres de la Tierra. Es como un proto Satán. Una cosa así, pero en el catolicismo, como bien dice Tato, ya se asocia en la reinterpretación del Génesis, ya se asocia al demonio, al diablo, tentando al hombre, como luego ocurre en muchas otras oportunidades. Pero no era y no es al día de hoy la interpretación que hace el judaísmo. Hay un punto muy interesante del judaísmo, porque en el judaísmo la tentación es algo bueno, güey. ¿Ah, sí? Sí, porque es la única forma que tiene el alma para superarse. Entonces, su único objetivo en este mundo es superar la tentación. Es como su boleto a hacer las cosas bien. Ah, ok. El alma viene a este mundo a vivir el libre albedrío, ¿no? ¿Y qué es el libre albedrío? Es coger entre una tentación hacer lo correcto. Ok. Entonces, esto hace que se perfeccione y se acerque a Dios. Esto obviamente lo vuelve más pleno, tras haber ganado el derecho a estar junto a la presencia de la Deidad. Y esto es posible únicamente gracias a que existe esta figura, ¿no? Ok. Otra diferencia con el diablo es que, con el diablo de otras culturas que lo vamos a ver ahorita, es que este ángel dejará de existir. Ok. Finalmente. ¿Por qué? Porque acuérdate que la religión judía es mesiánica. Nada más que todavía no llega el Mesías para ellos. Una vez que llegue el Mesías, lo que va a ocurrir es que ese ángel va a dejar de existir. Y entonces ya no va a existir el Asat, el Usatán, o no es como Asatán le llaman a la figura judía, que es esta figura tentadora que tiene ese puesto. O sea, Dios le dio ese puesto para que tentara al hombre y el hombre pudiera decidir. Entonces, cuando regrese, cuando venga ese Mesías, ese ángel dejará de existir y finalmente se vivirá en la armonía que la deidad para ellos tenía planeada desde un principio. Oye, yo me topé sobre el judaísmo. Un pedacillo de información que se me hizo muy interesante, pero no sé si tú encontraste algo de esto. Me encontré que en un principio en la tradición judía no había una discriminación de qué personas iban al lugar de los muertos. Y justo leí que para entre el tercero y el segundo siglo antes de Cristo, la idea se había cambiado para que ya se separaba la gente en este lugar y que para los tiempos en los que se supone que vio Jesús, encontré que había algunos judíos que ya habían llegado a la creencia de que estas personas que estaban ahí iban a ser salvadas. Tiene que ver, supongo, con lo que cuentas, ¿no? Yo creo que sí. No, yo no lo vi así, pero no se me hace nada raro. O sea, tiene mucho sentido, güey. Ok. Siempre el demonio es la pieza fundamental para que las demás, para que las creencias divinas de la deidad en turno, vaya, pues sean, lleguen al objetivo, ¿no? Y bueno, pues aquí damos paso al cristianismo. En el cristianismo ya todo cambia, ¿no? En el cristianismo el diablo sí es, está personificado, ¿no? Es Lucifer o Luzbel, que este era un arcángel, que pues un ser más revolucionario que maligno, ¿no? Que decide levantarse. Háblanos de la canción, tu canción favorita, Mi Amigo Satán, por favor. Mi Amigo Satán, de Sabina. Pues es que sí, es eso, ¿no? Es la parte en la que un ser mitológico le dice a Dios, eh, güey, ¿por qué vas a tener tú el poder absoluto, güey? ¿Por qué no lo repartes entre la banda? Y Dios se levanta y dice, ¿qué te pasa, güey? Si aquí mando yo, cabrón, ¿no? Y pues lo... ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, güey? Además, pues Luzbel era el arcángel más bonito, el más bello, el más perfecto de todos. El más perfecto de todos. Y entonces esto lo utilizan para decir, ah, como era tan perfecto y tan hermoso y la chingada, pues se sintió mucho, güey, ¿no? Se sintió mucho más que Dios. Y se atrevió a levantarle la voz y decirle, oye, cabrón, pues mochate y no, pues que se arma un desmadre, ¿no? Los que estaban del lado de él y los que estaban del lado de Dios. Y pues obviamente Dios le pone una chinga y me lo destierran. Y bueno, más o menos es la historia de este personaje. Pero también vemos que el satán hebreo aparece en el libro de Job, ¿no? Ah, sí, pero sigue siendo un empleado de Dios que está cumpliendo determinadas tareas. Porque Job... Es muy interesante la idea de Job. Job es una parábola que busca demostrar lo que ocurre, cómo proceder ante la necesidad de la obediencia a Dios. Entonces, el que está planteando esa actitud o esos castigos o esa desobediencia no deja de ser alguien que está cumpliendo la tarea de Dios. La idea del diablo cristiano, por contraposición, es alguien que no está respetando el plan de Dios. Lo cual ya desde el inicio es muy contradictorio con un Dios omnipotente, ¿no? Pero hay que olvidarse... O sea, para cualquier explicación que vengan los sucesivos respecto del diablo católico cristiano, hay que olvidarse esa contradicción porque si no, nada tiene sentido y te explota cada dos segundos la idea de entonces por qué. Entonces por qué y entonces por qué. Y te das cuenta que tenían mucho más sentido las religiones antiguas en el sentido de decir que eran parte de un mismo plan que decir que es un enemigo del plan de Dios, ¿no? Porque debería estar... No debería poder funcionar eso, pero bueno. De nuevo, son ideas moralizantes. Sí, para mí la idea del satán hebreo que sale en el libro de Job son como los vestigios que dejaron los judíos, ¿no? Ahí está, al cristianismo. Como que las ideas que dijeron, bueno, como que nos estamos separando, pero todavía tenemos unas ideas, ¿no? De hecho, el libro de Job es del Antiguo Testamento. Sí. En el Nuevo Testamento... No, el libro de Job es del Antiguo Testamento. No, no, sí, sí, pero en el Nuevo Testamento se le identifica con el satán hebreo también del libro de Job, güey. Ah, sí, en el Nuevo Testamento se nombra al satán del libro de Job. Exactamente. O sea, por eso te digo que son como vestigios que dejó ese libro, o sea, en el tomo que todavía... Y sí, después de todo, estaban predicando para los judíos originalmente, o sea, que tenían que... Exactamente. Y sí, era un fanfiction para judíos. La idea ya del gran dragón que vemos en el apocalipsis ya es otra, otra... ya tiene otra forma, güey. Pero bueno, lo que dice Vasco es bien interesante porque la idea del diablo en el cristianismo ya no es este ministerio público de Dios, güey. O sea, ya es... O más bien, se convierte en una figura que ya nadie entiende porque ya no sabes... O sea, si está tan peleado con Dios, ¿por qué chingados está castigando a la gente? Exacto. En nombre de Dios. Y se vuelve un desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. Como que es su enemigo, pero es su empleado al mismo tiempo. Ajá, ajá. Porque no supieron aterrizar la idea, güey. A mí en ese sentido me gustaría antes de seguir, porque cuando estábamos contando lo de la serpiente del judaísmo, Tato dijo, no, sí era el diablo. Y me gustaría antes de seguir que Tato nos cuente... Hay que decir al respecto que Tato nos planteó este tema porque ella lo estudió mucho en el sentido de la creación o de la obra artística para generar cuestiones relativas al diablo y una obra de teatro y todo eso. Entonces, a mí me interesa cuál es tu... Digamos, por qué me dijiste eso con tanta convicción y la idea del diablo católico o del diablo bíblico, por empezar, cómo la tenés presente vos, ¿no? Pues, o sea, también yo lo que sé que me enseñaron a mí en la escuela católica, o sea, puede ser que no esté correcto porque luego los católicos tampoco son tan... Hay muchos remixes. Bueno, de hecho, por eso, antes de que sigas, por eso te dije el bíblico, porque yo te voy a contar que el diablo que tenemos no es bíblico tampoco, pero por eso vos con... Cualquier respuesta... En esto, en el catolicismo, cualquier respuesta es correcta. Así que vos tranquila, sí. Si no es lo mismo que tenemos nosotros porque eso es el catolicismo. Exactamente. Pues no, o sea, lo que sé del diablo es que, bueno, de entrada la obra que yo hice, que se llamó Una historia del diablo, era por mi experiencia, porque yo crecí con mucho miedo al diablo, pero mucho. O sea, era mucho, mucho miedo. Y pues como que ya más grande, como que lo quería trabajar artísticamente, pues quería así, o sea, como sanarlo, porque no me lo dejaba tener, o sea, una de mis 24 años, seguía teniendo pesadillas así horribles con el diablo. Entonces, pues mi manera de trabajarlo fue hacer un monólogo sobre una chava que le tiene miedo al diablo y cómo se va dando cuenta que el diablo en realidad es ella misma, que es lo que pienso, pero pues también da mucho miedo, ¿no? Como que el decir, pues, todo lo malo que te puede pasar, este, pues también viene de tu cabeza muchas veces, ¿no? Y los malos pensamientos y las partes feas de tu personalidad, o sea, pues sí, como que agarrar esa responsabilidad que no es el diablo si no eres tú, porque los católicos como que crecen mucho con eso de, es justo lo que decías, es la culpa del diablo y hay que rezar para que se vaya y así. Y pues no sé, yo crecí con mucho folclor sobre el diablo también, muchas historias de terror del diablo, pero pues sí, en general lo que sé es como este ángel lucifer caído, que justo era la serpiente, que igual y no, pero sí, este, ¿qué más? Como estaba presente mucho con Jesús, porque, pues justo, o sea, como que eso también me lo metieron mucho en la cabeza, como que si eres alguien bueno, el diablo va a estar ahí más presente. Entonces, justo lo que platicaba Ale en algún otro capítulo. Sí, a mí me pasó que me enfermé y como que en la escuela lo manejaban mucho como, como si Dios me te eligió para entrenar. Entonces ahí fue cuando le empecé a tener más miedo al diablo, porque decía, si ya soy especial para Dios, entonces, pues entonces ya el diablo ya me va a ver. O sea, yo estoy prestando atención, claro. Entonces es lo que me daba más miedo y pues sí, o sea, pues no sé, hay cosas, anécdotas muy oscuras que se cuentan ahí en la escuela, así de, pues historias que te cuentan de terror, pero que sí son, tienen mucha oscuridad, o sea, sí están muy, muy creepy. Este, y me acuerdo muy bien de la anécdota, bueno, de la, no sé si es una parábola, bueno, del episodio de la Biblia en el que tienta Jesús, el diablo. Claro, en el desierto. En el desierto, sí. Cierto, o sea, como que siempre, pues ahí presente, ¿no? Si no me equivoco, es la cascua, ¿no? No, es la cuaresma. La cuaresma, sí es cierto. Es la cuaresma, pero es muy interesante, claro, es muy interesante, y te lo engancho con lo anterior, que esa tentación, el cristianismo la vincula con la tentación primera de la serpiente, porque de nuevo le está ofreciendo cosas que no tiene a Cristo, la diferencia es que Cristo lo rechaza, a diferencia de Eva, y lo de la serpiente es muy interesante, porque ubica temporalmente, en el cristianismo hay una ubicación temporal de la guerra entre Dios y los ángeles caídos, y Luzbel, porque necesariamente tiene que haber sido antes de la creación del hombre, para que ya en el momento del paraíso, el diablo esté tentando. Si la serpiente es el diablo, cosa que puso el cristianismo, como dice Tato, y ya lo está tentando, ya está haciendo el trabajo del diablo, quiere decir que desde que existe hombre, ya existía el infierno, lo cual es muy fuerte para esto que está diciendo Tato, que es la idea de asustar al hombre con el infierno, porque si ya desde el primer hombre existe, todos somos pasibles de esa condena en ese lugar, y él ya está haciendo su trabajo, cosa que, de nuevo, no está en la Biblia. Sí. Algo que me gustaría decir ahorita, que Tato ahorita me acordé de lo que estás mencionando, es que cuando nos metemos a estudiar este tipo de cosas, cuando agarras los libros y empiezas a buscar como que las primeras ideas, lo primero que se acercaba a lo que las primeras relaciones que hacía el hombre, el ser humano, perdón, con esta figura, es este, es cuando uno empieza, bueno, cuando es creyente o cuando está apegado a este tipo de ideas, uno empieza a desechar el miedo y cuando tú sientes más miedo en este tipo de historias o hechos que te cuenta la Biblia como si fueran reales o la religión en la que estés, termina logrando su objetivo que es que te acerques a la Deidad en turno, ¿no? Y me parece que una vez más el estudio, la lectura, el pensamiento crítico es liberador porque en verdad que yo tengo amigos y familia que no pueden ni siquiera bajar por un vaso de agua en la noche porque tienen miedo a este tipo de cosas y es bien triste porque es un ataque a la libertad desde un punto psicológico al menos, ¿no? Sí, por supuesto. Justo yo les traigo un datazo psicológico. Ya lo había citado alguna vez antes aquí en el podcast, pero hay un estudio sobre la ansiedad por el infierno en el que hicieron una escala de ansiedad por el infierno y lo que descubrieron es que no hay una correlación entre la ansiedad por el infierno y el dogmatismo religioso o el fundamentalismo religioso sino con cómo uno se califica a sí mismo y su probabilidad de ir al infierno y también hay muy baja correlación con la ansiedad en general o el neuroticismo o la neurosis más bien este y que esto lo que sugiere que más bien es una respuesta a la visión teológica personal de cada quien y muchas veces lo que sí tiene hay una correlación es con una forma negativa de enfrentar a la muerte y a la ansiedad por la muerte ok mira que interesante también hay parte del cerebro que si se está muy activa te da este miedo al diablo o sea a cosas mismas sí o sea leí un libro de un psiquiatra donde hablaba de todo de dónde de qué eres del cerebro se origina todo la distracción en la prefrontal cortex corteza prefrontal corteza prefrontal sí sí la depresión en el sistema límbico y habla de una no me acuerdo cuál creo que eran los ganglios basales no me acuerdo cuál que si está hiperactiva siempre la persona tiene experiencias místicas y bueno cree que tiene experiencias místicas y le tiene miedo al diablo y miedo a cosas religiosas es muy chistoso sí que en el fondo es el diablo porque un mérito que tiene el cristianismo es como haber hecho una reducción de las religiones es bastante fácil o sea el malo es el diablo el bueno es dios no hay otra cosa en el camino y entonces es este bueno con lo que tiene yo lo que te quería preguntar tanto vinculado con eso y con el miedo al diablo y con todo esto que estamos hablando vos siendo una gran consumidora de cine y de literatura y de todo y lo quiero usar como disparador para lo que voy a contar ahora pero ¿cuánto consideras en tu experiencia personal y en los otros que la construcción de ese diablo al que cada uno le tiene miedo es de la biblia o de la enseñanza religiosa y cuánto es de la cultura popular no pues yo creo que mucho es de la cultura popular porque si yo pienso que si o sea por ejemplo siempre que vemos un exorcismo en una bueno en una película siempre es igual siempre dicen las mismas cosas el exorcista es como los planos de cómo debería de ser un exorcismo sí pero por ejemplo el exorcista se me sigue haciendo una gran película para mí la mejor película de terror de la historia sí y porque tiene muchas cosas que bueno por lo menos para mí que cuando yo le tenía mucha miedo al diablo que me puedo o sea que me pueden llegar por ejemplo cuando va el padre creo que es el padre Carras el joven así Carras a visitar a su mamá que tiene ya demencias en el hospital sí este y eso es eso es horrible o sea y siento o sea yo sentía mucho que eso que eso era el diablo pues el sufrimiento humano de pronto o sea como que las cosas que no podíamos controlar ni entender de la mente y cosas que nos hacen sufrir muchísimo no entonces esa escena a mí me pega mucho y da mucho miedo o sea porque no no está haciendo exorcismo ni nada nomás está ya en el caso ya el diablo pues ahora sí que anda persiguiendo al padre y entra al hospital este y la gente loca también yo tenía mucho miedo de volverme loca o sea como que el diablo es eso no como el delirio el no poder controlar tu mente o sea siento que ahí está ahí está pues ahí nacen muchos mitos de de dónde o sea el mismo exorcismo es una enfermedad o sea es gente con enfermedades mentales sí la posición la posición claro sí 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 y vos sabés que lo hablamos en el episodio de exorcismos que hicimos nosotros pero William Friedkin el director del exorcista es profundamente católico e incluso hizo documentales sobre exorcismos a favor de la existencia de los exorcismos y todo da a pensar que no es accidental que el exorcista sea tan exitosa en generar esos temores al demonio digamos sino que con el padre Amort no claro exactamente él hizo un documental sobre el padre Amort pero este todo da a pensar que fue un un trabajo muy inteligente de de acción católica el exorcista muy funcional y yo te preguntaba te preguntaba lo de la cultura popular porque esto es súper interesante lo que me tocó mirar a mí la verdad me sorprendió mucho que yo alguna vez había escuchado que realmente el diablo no está definido en la en la biblia tiene apariciones muy claras y muy importantes es decir su idea de antagonista y de ángel caído sí están definidas pero no tiene no van a encontrar en la biblia por ejemplo una imagen del diablo no tiene características definidas el diablo en la biblia y todo eso es una construcción posterior y aunque parezca llamativo es una construcción posterior de los efectores culturales es decir de la literatura el teatro y luego del cine el principal si queremos decir inventor del diablo católico el creador del diablo católico como lo conocemos es ni más ni menos que San Agustín en el siglo V San Agustín en varios de sus libros y tratados principalmente en Ciudad de Dios en el que define la batalla de manera mucho más detallada sobre entre Dios y el diablo y el ángel caído Luzbel Satanás Lucifer como queramos decirle él le pone características que hasta ese momento no tenía y lo que hace San Agustín es algo muy inteligente y para nada accidental todas las características que él le pone son las características de los dioses paganos es decir de los dioses de otras religiones que no necesariamente eran dioses malignos de otras religiones cualquier dios de otra religión por ejemplo la la cuestión de Hades y su gobierno del inframundo él la convierte en maligna para darle ¿para qué? para generar la idea de que cualquiera que le estuviera que estuviera adorando a un dios que no fuera el dios del cristianismo estaba adorando al diablo por más que su dios no fuese maligno era el diablo igual porque no era el dios de los cristianos entonces él le da todas las atribuciones de los otros dioses al diablo católico y lo transforma en maligno la idea que San Agustín quiere transmitir es que por todos los años que se le rezó que se adoró a otras deidades se estaba adorando al demonio sin que esa gente ni siquiera lo supiese ¿sabes dónde pasó igual? y te lo completo rapidísimo más adelante que ya lo platicamos en el episodio de la cacería de brujas pero al principio en la edad media no se consideraba que la brujería fuera una cosa mala porque era algo que existía desde antes de los griegos y los romanos de hecho hay un documento del siglo X que hablaba sobre la brujería y de que podía ser una cosa real y decía que la idea de que las brujas se juntaban para volar con demonios era una cosa de locos pero ya después hacia el siglo XII y XIII fue que empezaron a cambiar de idea y ya después sale el maleus maleficarum y ya dicen no no saben que siempre todo esto todos sus rituales paganos son el diablo al final es igualito pero de otra forma si 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 de hecho hay mucha literatura anterior ya desde por ejemplo narraciones de ángeles caídos en Apuleyo un autor helenístico griego del siglo II después de Cristo que planteaba figuras que tenían el bien y el mal en ellos San Agustín termina con eso un dios el dios al que hay que adorar no puede tener el mal no puede haber un dios que tenga ambivalencias y esto es lo tan tóxico del cristianismo y tiene mucho que ver es la desvinculación con el judaísmo exactamente con lo que estaba hablando Tato cuando Tato dice bueno a mí si dios me había elegido quiere decir que el diablo me estaba mirando no era el propio dios que podió ocuparse o atender si yo seguía el camino para el que me eligió era el otro que encima está buscando que yo me equivoque en el camino para llevarme con él a un lugar horrible por toda la eternidad esa construcción nace como les decía con San Agustín después en el curso de los tiempos y hacia la edad media cuando estas ideas ya eran muy conocidas viene una figura trascendente absolutamente trascendente para toda la cultura del mundo hasta el día de hoy que es Dante Alighieri y Dante Alighieri desarma un poco la idea del diablo es muy interesante porque el diablo en Dante Alighieri es un condenado más no es el rey del infierno el diablo en Dante Alighieri está en el último círculo del infierno porque es el peor traidor los los este los círculos del infierno para Dante iban bajando de acuerdo a la gravedad de los pecados un libro maravilloso al que si le tienen miedo porque piensan que se escribió hace siete siglos y que puede sonar antiguo y que no pierdanle ese miedo porque es una belleza leer Dante de hecho la divina comedia la divina comedia es es increíble como hizo cosas absolutamente modernas como tomar figuras que ya existían de la literatura o de la historia real y meterlas en su ficción como por ejemplo Virgil el primer multiverso totalmente totalmente es súper moderno lo que él hizo el universo cinematográfico de Dante la idea de que Virgilio el poeta sea quien guíe en el infierno la idea de que la barca en la que él es llevado al infierno es la misma que en los mitos griegos todo eso está construido desde otras cosas que ya existían entonces él pone los círculos de acuerdo a la gravedad de los pecados y la idea que es una idea muy aristotélica es que el pecado se castiga con lo exactamente contrario a lo cometido ¿no? entonces se llama la ley del contrapeso y como les decía primero se encontraban en los primeros círculos los lujuriosos los glotones los avaros los iracundos es decir lo que él definía o lo que Virgilio le define como los incontinentes lo que no podían resistir a cometer el pecado esos están en el primer círculo del infierno y están más cerca del cielo y los círculos para no hacerlo largo van bajando hasta llegar al último círculo en el que están los peores los peores traidores porque no hay nada peor que la traición y entonces ahí está Satanás que de ninguna manera gobierna el infierno cosa que tampoco dijo San Agustín es decir la idea de este diablo que quiere que tiene características negativas ya existía la impone San Agustín y persigue persiste por los siglos pero no se lo pone como el rey del infierno y cuando Dante construye el infierno en su literatura que no existía hasta ese momento había cosas sueltas pero él le da la forma que casi casi diría sigue hasta hoy no lo pone al diablo como el rey de ese infierno sino que lo voy a leer Satanás está inmerso en hielo hasta la cintura llorando y babeando aletea porque era un ángel como si intentase escapar produciendo un viento que hiela todo el círculo tiene tres bocas porque tiene tres caras y cada una tiene a un traidor famoso de los más graves que consideraba el Dante Bruto y Casio que fueron quienes asesinaron a Julio César destruyendo para para Dante toda posibilidad de subsistencia del imperio romano es decir Dante considera que con la muerte de Julio César empieza la caída del imperio romano y entonces los traidores que destruyeron eso él era italiano después de todo están en esas bocas y uno en la izquierda y otro en la derecha y en la boca del centro Judas Judas Iscariote entonces Judas recibe la peor tortura que es que su cabeza es eternamente roída por Satanás y acá empezamos a ver de acá se deriva para todo el futuro y hasta nuestros días la idea de que Satanás aplica castigos porque Satanás le está comiendo la cabeza de a poco a Judas ahora bien ese es un castigo para Satanás también y eso es muy interesante en Dante que después se pierde Satanás no está ahí por voluntad ni por deseo está castigado como dice la Biblia pero el castigo es un castigo físico está sufriendo de estar ahí no es lo que después vamos a ver en toda la cultura popular una suerte de Dios que disfruta de su reinado y que quiere almas no, él está castigado ahí bueno Satanás está atrapado ahí y ahí vemos una perversión de la Santísima Trinidad Satanás es todo lo contrario a Dios es impotente es ignorante y está lleno de odio y de temor ok y tanto es así que del último del último círculo del infierno Virgilio y Dante salen trepando por Satanás que está inmóvil ok entonces fíjense lo simbólico de cómo ellos salen a través de Satanás al centro de la tierra bueno después si leen la divina comedia ellos salen al centro de la tierra y eso les permite llegar al al purgatorio para seguir con el viaje porque la divina comedia inicia con el infierno pero lo que les decía hasta acá y acá quiero que Tato me ayude un poquito fíjense que en toda esta construcción todavía no tenemos la idea del dios del diablo moderno que conocemos y si bien Milton en Paradise Lost le da alguna forma también y algunos más realmente la concepción que tenemos del diablo gobernando el infierno es de la cultura popular del siglo XX y yo quiero si todos me ayudan diciéndome películas y libros o lo que sea en los que aparece el diablo porque hay un montón y con todo eso se va definiendo la imagen que hoy tenemos del diablo no sé Tato cuál se te ocurre de ese diablo poderoso de ese ejecutivo del infierno a ver qué puede ser aparte del exorcista obviamente o sea la profecía no es tú muy fuerte todavía me da miedo el tema de la profecía que de una loba creo que o sea fue era una loba la que tuvo al hijo del diablo o sea como que esto también no sé si fue por la profecía pero por ejemplo en mi escuela de las historias que nos contaban de terror del diablo había muchos perros negros o lobos negros símbolos del diablo qué más puede ser el perro negro es el que protegía al niño no y lo había engendrado según yo no el perro negro es el que viene en reemplazo de cuando se suicida la la niñera claro el rottweiler una loba de una loba es que encuentran cuando desentierran encuentran una loba que era la madre claro había engendrado una loba pero después lo cuidaba un rottweiler como un perro del infierno sí totalmente sí es cierto este no no decide decide si vos pues que o sea bueno está el abogado del diablo también ahí quería llegar ahí quería llegar qué pasa con el abogado del diablo con alpachino alpachino es el diablo pero Tato es tremendo uno no quiere ser el diablo cuando mira esa película un poquito un poquito un poquito un poquito es muy tentador esa figura es un tipo poderoso millonario que obtiene lo que quiere ya desde lo sexual desde el dinero en argentina dirían que es recanchero sí además está en su mejor momento pachino está en su mejor momento pachino ahora daría un poco creepy pese a que su novia nueva tiene 28 años eso da más creepy todavía ok pero 82 al o 81 esa figura por eso quería quería sabía que confiaba en vos que ibas a llegar al abogado del diablo esa figura tiene el elemento determinante de nuestro diablo cultura pop de de los últimos 200 300 años que es la idea del pacto con el diablo que es el elemento que le venía faltando que se le pasó a san agustín que se le pasó al dante y que lo tomamos principalmente de una vieja leyenda alemana pero que quien la construye y le da exactamente la de fausto que quien le da forma para toda la eternidad es guete no el fausto de guete es un hombre mayor viejo al que nos cuente la historia tato si mejor no 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 solo sé que el fausto le vende su alma al diablo y justo ahí empezó este tema de venderle tu alma al diablo exactamente fausto le vende su alma al diablo porque era un hombre mayor que ya había vivido la vida y que anoraba la juventud y el diablo le ofrece una cantidad de años ahora no recuerdo si creo que 20 años de juventud a cambio de una eternidad en el infierno que fausto acepta con las consecuencias que luego tiene y que es la variación que después encontramos en prácticamente toda la literatura y películas que tienen que ver con los pactos con el diablo e incluso seguro quizás Bobby nos puede contar un poco más de eso después que se termina trasladando a la realidad porque hay mucha gente que cree la idea hoy en día de los pactos con el diablo en determinadas formas de si queremos decirle satanismo existe la idea de los pactos con el diablo y de fórmulas y de cosas similares que viene de la literatura viene de una antigua leyenda pero es tomado por la literatura bueno la idea del Fausto de Goethe luego es objeto de películas en los inicios del cine ya Georges Mélié el real creador del cine porque si bien este ¿cómo se llamaban los hermanos que inventaron el cine? los hermanos Lumière lo inventaron Mélié es el que lo hizo entretenido y el que le dio forma de lo que es hoy los Lumière filmaban a alguien pasando por un lugar o sea la ficción la inventa Mélié y él hace una una película que se llama Fausto y Margarita Margarita era en el Fausto de Goethe la figura femenina que podía rescatarlo de esa o sea quien podía competir con el diablo y acá hay otro elemento que nos sigue hasta hoy y que no estaba en San Agustín que es que el amor puede vencer al diablo ¿no? obviamente es una idea bastante poco monoteísta ¿no? porque el amor puede vencer oye pero el amor o tu poder con la guitarra como en Crossroads ¿no? las manos de Steve By la cara de Ralph Mayo con las manos de Steve By así es hay un montón hay un montón y bueno tenemos entonces esto la primera película de 1897 después hace la condena de Fausto en 1898 Fausto se filma en 1909 la hace Shirley Dovey Fausto y Lil y la Margarita en 1913 bueno hay montones Doctor Fausto dirigida por Richard Burton como decíamos el abogado del diablo y ahí lo que empieza a ocurrir a partir de tanta imposición cultural de esta figura del diablo que el diablo bíblico va quedando relegado no 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 tenemos claro ese diablo bíblico de hecho nos cuesta decir más allá de determinadas cosas e incluso confundimos la idea del pacto como si esa hubiera sido la oferta que le hace el diablo a Jesucristo durante los 40 días en el desierto en realidad es una especie de pacto pero el interés del diablo era tentarlo no era obtener su alma eso no está planteado en esos términos en la biblia sino la idea de la tentación de que podía caer Jesús bueno entonces Fausto como les decía construye a partir de Goethe de la novela de la leyenda previa que había esta idea del pacto con el demonio y yo quiero quiero cerrar porque es evidente y hay miles de películas y todo y todos van a tener claro como el satanás del catolicismo del cristianismo hoy está construido mucho más por los elementos culturales a los que tiene acceso la gente que por las ideas religiosas y se vuelve algo cíclico pero quiero dar dos elementos que siempre me parecieron muy interesantes de esta cultura popular que tratan de tergiversar esta idea de satanás por supuesto escritos por ateos una es seguramente lo van a tener presente el diablo de south park el diablo de south park es lo máximo es uno de los mejores personajes de south park si si es gay y es muy activo en un momento su pareja es adam hussein pero adam hussein lo maltrata y él sufre con el maltrato de adam hussein es un novio horrible si exacto eso pasa en bigger longer and uncut longer and uncut si 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 la película es buenísima la película está buenísima si viejísima la de la guerra contra canadá esa si si bueno ese satanás si ustedes se fijan es empático tiene que hacer cosas porque está obligado realmente se aburre del plan de dios quiere vivir una vida un poco como de disfrute y de tranquilidad y si uno se retrotrae a la idea del hades original y de todo eso te vas a fijar que se parece mucho más a ese diablo que el diablo que después fue construyendo el catolicismo y eso es este eso se me hace muy 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 interesante y y la otra figura es el diablo en un libro maravilloso les recomiendo a todos que hace un tiempito hablábamos de ese libro con Tato que se llama el maestro y margarita un libro de Mijair Bulgakov un autor ruso de una vida muy trágica pero una de las grandes grandes plumas del siglo XX sin lugar a dudas que invito a todos a buscar sus libros casi todos fueron póstumos porque Stalin lo prohibió pese a que era un autor que a él le gustaba mucho y por eso no lo desterró y le dio una pensión de por vida pero no le permitía publicar porque consideraba que sus libros podían ser contrarios a las ideas del comunismo y él pone un diablo que lo que quiere es no quiere hacer el mal quiere desordenar en una cultura que para Bulgakov estaba muriéndose por esa obligación de seguir el orden único que planteaba el partido comunista entonces el diablo del maestro y Margarita y fíjense como la figura femenina se llama Margarita al igual que la de Goethe ese diablo lo que quiere es controvertir un orden que está mal que si lo vemos en términos religiosos podría y vemos como Dios realmente está planteado como un ser muy dictatorial podemos encontrar puntos en común con el momento que Bulgakov vivía y entonces de nuevo es un diablo que como no lo presenta necesariamente como el enemigo es un hombre de mundo divertido apuesto con dinero es una figura atractiva el diablo del maestro y Margarita que está puesto por el autor para intentar romper con todas las ideas que dominaban su época entonces me parece un diablo muy interesante de la cultura popular porque se sale de esa idea del villano ¿no? y para cerrar les quiero contar que otra cosa que no está en la biblia es el aspecto del diablo un aspecto que todos tenemos clarísimo ¿el de patas de cabra? las cuernos el color rojo las patas de cabra todo lo tenemos muy claro y sin embargo no sale de la biblia ¿y de dónde sale? es como Santa Claus exactamente exactamente sí 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 totalmente totalmente bueno este este diablo que todos tenemos claro según Peter Stanford un historiador británico que yo estuve consultando que escribió un libro que si Tato no lo tiene te lo recomiendo que se llama El diablo una biografía de Peter Stanford en el que cuenta la vida del diablo la historia del diablo y que está muy bueno él dice que las patas de cabra son una herencia del dios pan de los griegos ¿ok? de vuelta yendo a lo de San Agustín ¿no? las patas de cabra las toma del dios pan los cuernos son de Cernunus un dios del norte del panteón politeísta de los pueblos célticos que de nuevo no era maligno volviendo a la idea de lo que hizo San Agustín ¿no? que los cuernos también se los pudieron haber volado a los sumerios a Babilonia güey porque Babilonia también tuvo relación con los judíos y acuérdate que incluso andaban quemando la torá y así ya tuvo claro claro bueno para eso ahora va a venir algo interesante porque siempre está el antisemitismo en todo esto el color rojo es el que tenía el dios egipcio Zed que era el que comandaba la arena del desierto la arena roja que era muy temida por el pueblo egipcio porque traía sequías cuando venía la tormenta con arena roja esta traía sequía hambre muerte y desolación y entonces el color rojo de nuestro diablo es probable que esté tomado de ahí el tridente es de Hades porque Hades lleva un tridente de acuerdo con el mito griego ok y también Neptuno llevaba un tridente con lo cual puede ser de ahí y la cola puntiaguda parece que está vinculada con las flechas de los bárbaros o sea todo lo que no era cristianismo se lo tiraron encima como que lo vistieron entero al diablo quedó un diablo bien barroco y falta algo muy ecléctico falta lo más importante que es la cara porque el diablo ese que vemos tiene las cejas muy pobladas los ojos muy grandes porque el diablo tiene la cara del conde Fabregat explícanos bueno algo parecido algo parecido pero en realidad si vos lo ves está descripto como cejas pobladas ojos muy grandes nariz aguileña y barba muy poblada y eso que es un judío o un árabe entonces al diablo le pusieron cara y bueno así es y esto me da el pie porque por supuesto en ese momento en el que se construye esta imagen del diablo cerca de la edad media estaba la guerra contra los musulmanes los musulmanes estaban atacando occidente y por eso le ponen esa cara y me parece que está bueno atar esto con que Tato nos cuente un poquito sobre el diablo o el demonio no sé cómo se llamará en la cultura islámica pues es casi lo mismo que el el católico o sea ya tienen muchas similitudes el islam con el judaísmo o sea es igual bueno se llama iblis o shaitan o sea el shaitan es como satán ah ok sí sí iblis es creo que el nombre del ángel creo que las únicas como cosas diferentes que me acuerdo que tiene el diablo del islam es que no fue como una arrogancia ante dios que fue la del catolicismo sino ante adán ok mira sí y por eso pues fue castigado y demás creo que también se dice de él que inventó el espacio y el tiempo como para comer más dominio porque el espacio y tiempo termina dándole el envejecer y al final tu muerte o por qué lo vinculan yo creo que sí que porque así puede dominar más a los hombros es como el enemigo jurado de los hombres no sé ok no manches yo no sabía nada de esto sí y para ellos ahí sí creo que usó a una serpiente justo no era no era la serpiente sino lo usó porque también habló con un con un pájaro o algo así o sea en el en el Edén llegó y habló con un pájaro como para que lo dejara entrar y entonces ah mira hay más animales involucrados se hablaba de tú con la conspiración con madre y le pidió el pavor a la serpiente y creo que no sé qué le prometió a cambio ok entonces en el Islam el demonio no era el satán no era la serpiente sino le pidió el favor así es wow y me está más divertida esta teoría sí pues casi igual también hay muchos exorcismos en el Islam en serio no sabía para quitar a este ángel caído sí 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 ok y también hay muchos demonios pues muchos shaitans o sea es como pues aquí también en la religión católica sabemos que hay muchos demonios está Lucifer y está bal y está pasó su que ya lo traje la cultura popular lo trajo al catolicismo no y también en las culturas que predecidieron en esas tierras había muchos diablos no como los diablos que por los genios eran diablos no los genes los genios de la botella no sí 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 también está Lilith no también está Lilith Lilith era pues es la primer mujer ajá la que termina robándose a los niños después no así es una no sé si tiene que ver algo con el diablo creo que creo que hay como historias mitos de ella de que cogió con no sé cuántos demonios con un demonio que tenía sí 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 es que la vinculaban con una precisión demoníaca porque se supone que abandona a Adán en el Edén y luego por eso crean a Eva y le cae gordo a Adán y lo deja y lo deja pero eso es del judaísmo no eso está en el Islam sí sí es del judaísmo ese es del judaísmo ahorita me acordé que estaba diciendo tanto dije no dijimos no hablamos de Lilith ok pero no creo que no es un demonio o sí no sé yo lo he visto que lo vinculan con una presencia demoníaca pero yo no sé si es una deformación que se dio posterior pero este porque este mito como que se lo fusilaron de los sumerios también porque aparece también allá y está así relacionado y la tradición judeocristiana fusilándose entre otros mitos no lo puedo creer güey de hecho según entiendo Lilith viene de Lilith que era un un grupo de demonios que venían no tengo claro de qué de qué origen si eran acadios o sumerios pero Lilith como nombre claro viene de Lilith que eran unos demonios o sea que sí está esa esa vinculación y bueno y Lilith era mujer entonces ahí vamos para ese lado siempre pero bueno que no tenía ni idea la verdad todo eso todo eso lo estudiaste para preparar la obra sí eso es de las cosillas que me acuerdo ok excelente y Bobby con qué seguimos cómo sigue esto verán este querido público cuando organizamos este tema decidimos que yo iba a intentar encontrar casos de rituales satánicos y donde la gente de verdad intentara comulgar con Satanás para obtener algún tipo de beneficio o algo así pero lo que me encontré consistentemente es que estos rituales en realidad eran o son rituales paganos o rituales de algún otro sistema de creencias que no se conforman con el cristianismo y que por lo tanto son denominados por parte del cristianismo o catolicismo como satánicos no sé es el mismo caso de la persecución de las brujas con el este maleus maleficarum hasta ya lo más moderno que sería el pánico satánico no si no saben lo que es el pánico satánico de los noventas andale exactamente ahí me encanta porque hay un montón de referencias de cultura pop o sea están los tres de West Memphis que leyendas legendarias tiene un capítulo excelente sobre ellos pero está o sea esto estuvo bien grave porque allá en los noventas hubo un montón de de encarcelamientos totalmente injustos en contra de de gente que en realidad no había hecho nada y pues una inoperancia absoluta de 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 la justicia no sé si ustedes hayan escuchado algún caso en particular de 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 cómo se llama del pánico satánico yo solo me acuerdo de de grupos este cantantes cosas así que decían que tenían como denominados no y escuchaba su canción y al revés este y se escuchaban ritos satánicos y no sé qué de las cosillas que había mensajes subliminales en las películas de Disney y así si justo y seguro te acuerdas de los narcos satánicos que pues en realidad eran santeros y de palo mayome o sea nada 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 que ver y es de la casa de mi abuelo no vas a estar hablando cabrón sabes tanto esa que Ale tenía el abuelo de Ale tenía una enganga en la casa o sea tenía una figura rentaba una casa rentaba una casa donde el día que se la rentaron le dijeron que no podía abrir un cuarto y entonces vivieron un chingo de tiempo en esa casa y resulta que un día viendo la tele habían agarrado a una de las líderes narcosatánicas más importantes de México y resultó ser la que les rentaba la pinche casa entonces fueron abrieron el cuarto y pues lleno de chingaderas de visos negras y todas las madres que hacían y no pasaban nada de cosas ahí en su casa pues yo no sé yo no había nacido un tajemor tajemor ok eso fue posterior a ti supongo que no que bueno wey capaz que si no terminabas siendo parte de la enganga y este si 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 todo mal como gallina wey si 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 yo si si lo que dijiste Bobby recuerdo muchos casos que se habla de satanismo y después cuando lo vas a mirar en realidad son prácticas este que tienen que ver con con este vudú o con como se llama la religión afro-brasilera este ah hicimos un capítulo de eso y no nos acordamos no puede si exacto bueno no importa pero que no tenían que ver con con ritos satánicos si hace poco también leyendas hizo un caso sobre un grupo de rock que en italia que eran satanistas en el sentido no del episodio de satanismo que hicimos nosotros sino que supuestamente adoraban al diablo e hicieron montones por lo menos 18 sacrificios humanos o sea que si hay este algunos casos es muy loco como decimos como decíamos que todo eso parte de todo lo que lo que fue ocurriendo a través de la literatura y de y del cine no pero si pensás en todas las en todas las leyendas que se construyen ahora en 4chan en 8chan toda la idea de por ejemplo todo lo que tiene que ver con cuanón que nuestra invitada es este especialista en la materia justo justo para allá voy sí 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 todo eso está aptato vos sabrás mejor pero todo eso se construyó puramente en internet ¿no? y es es la gente bueno el cuanón es el conjunto de creencias como que junta muchas teorías de conspiración y creo que incluso junta el terraplanismo y nace desde desde el hecho de que la gente muy de derecha piensa que nos están mintiendo todo el tiempo entonces todo es todo es mentira hasta la realidad en la que vivimos y entonces por eso el tierraplanismo y mucho de su core de sus este creencias bases son este contra la izquierda que porque la izquierda es pedófila y satanista o sea la izquierda lo que son los políticos de izquierda y y los y los estrellas de hollywood y es antisionista también antisemita pero antisionista pues que son dos cosas o sea que ahí en cuanón también se habla de que hay satanismo digamos ellos ellos construyen esa idea de que el otro es satanista el enemigo ajá los de izquierda la gente de izquierda ok porque pues porque como salió lo del pizza gate y así empezaron que y que las celebridades de hollywood y que estos políticos que secuestran niños y se se toman o se inyectan o no sé qué una cosa que se llama adrenocromo que es una algo que secretan los niños cuando están asustados y que pues es como un sacrificio al diablo entonces pues que son satanistas y obviamente también pero es de los illuminati y todo eso se encuentran así todas las simbologías que hay en 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 canciones de Lady Gaga de Rihanna este en videos que también toda la la gente que hace tecnología o sea la gente de Silicon Valley también son tan esa élite pero Rihanna es reptiliana ¿no? como Lolo también es parte de que no es mutuamente excluyente y también tienen mucho de teorías con los aliens o sea que en realidad el diablo es un alien wow madre bueno hay una película que lo cuenta muy bien se llama el cuarto contacto ¿la han visto? no yo sí yo sí ¿cuál es? si no es la no es la que un si los lleva una nadie al final si es esa no sé tienes que ser más específico es que no quería contar todo lo demás ok ok es un paso documental parece documental pero no es falso es ficción están como hay dos pantallas no sé si son dos pantallas o una y una primero ves una y después otra ves como la historia real y después la la recreada pero la historia real también es falsa ok este es o sea tiene todos los símbolos de de algo satánico y en realidad son aliens o sea ok se despiertan a las 333 este hay poseídos este hay pues simbología satánica y en realidad son son aliens y lo lo que creen los kiwanones es eso los reptilianos son pues esos enemigos de la humanidad que son los 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 este pues sí los del diablo ok 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 entonces todo eso digo eso salió de todas esas redes y se fue a las creencias en la realidad de la gente y lo mismo pasa con los pactos con el diablo y con todas estas cosas no 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 vienen de la religión organizada que obviamente le saca muchísimo provecho pero no se no 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 se toma de ahí sino del conocimiento popular o sea no somos tan distintos pero pero yo yo te tengo la conexión nos creíamos las historias del bosque no si yo te tengo la conexión de cómo llegamos de la que empezó a salir el diablo en la cultura popular a cómo llegamos a cuanón o sea lo que empezó a pasar con los inicios del pánico satánico allí en los 70's o sea con entre el exorcista que había pasado lo de manson que anton la ve había sacado la biblia satánica empezaron a ver autodenominados sobrevivientes de sectas satánicas por ejemplo en 1972 se se publica el vendedor de satán que fue una memoria fabricada de parte de un cristiano evangelista que se llamaba mike wank en donde él contaba cómo durante su niñez y este y su adultez joven él había sido víctima de un culto satánico y pues después se descubrió que no era cierto después me encontré en los 80's otra memoria fabricada que se llamaba michelle recuerda en donde un psicólogo muy controversial junto con su esposa publicaron este libro en donde según esto a partir de regresiones por hipnosis ella pudo recordar cómo había sido víctima igual de una secta satánica de orgías y entonces hubo muchísimas publicaciones de este tipo y gente que con tal de capitalizar el pánico satánico decía no si yo estuve y yo sobreviví y este y de ahí fue que se fue introduciendo llamas a la parte de la derecha estadounidense ok mira interesante y de ahí ya salto hacia adelante cubanón claro sí y eso es lo que yo tengo para ustedes amigos tremendo bueno no sé nos quedó algo en el tintero te quedó alguna duda datos sobre la historia del diablo decir que no alguna conclusión que nos quieras compartir decir que no por favor este que no te quedo duda porque así nos seguimos pero comparta su reflexión lo que quieras no pues o sea es un tema que uno puede estudiar toda la vida la verdad es esta está muy amplio o sea porque también cada cultura tiene su versión y también es una figura que ha cambiado a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos también yo había estudiado algo de pues sí del diablo en las culturas prehistóricas o sea ok wow la edad de piedra había una figura así pues había figuras así como varias pero bueno no lo tuvo tan fresco ahorita pero pues sí o sea un ente bueno una figura que data desde desde el inicio de la humanidad entonces pues sí nunca vas a terminar de entenderlo pero pues yo creo que es importante o sea hay más si o sea hay más si eres alguien como yo que le daba miedo pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es estudiarlo sí es el antagonista de la religión más importante del mundo y sin duda de occidente o sea no se puede dejar de lado por lo menos saber de dónde salió para si hay alguno que sigue con ese temor darse cuenta que no es más que un personaje de ficción más ¿no? muy exitoso algo una cosa que a mí me surgió como como idea y yo creo que igual y contigo que eres guionista y actriz Tato Resuena no será que el diablo lo inventaron como pues ves que muchas veces tienes a tu superhéroe ¿no? y pero un superhéroe sin un buen antagonista es aburridísimo ¿no habrán inventado al diablo como alguna manera de hacer a Dios más interesante? pues claro yo creo que pues es natural que haya surgido esa figura porque o sea de entrada pues la vida o sea y cómo la percibimos los seres humanos es con dualidad hay bueno y hay malo hay femenino y masculino hay arriba y hay abajo entonces pues yo creo que es natural que hubiera una figura que abordara todo lo que Dios no era o sea como decían con los sumerios que lo que no nos gusta que nos pase pues eso es es alguien es culpa de alguien ¿no? este claro yo creo que sí sí totalmente muy bien ¿algo más que agregar muchachos? no no yo no por mi parte no me quedo con eso último cuéntanos Tato por favor ¿dónde te pueden contar el queridísimo público? si sé porque revisé testoqué en IMDB hace poquito que hay algo ahí cocinándose este y que ya está publicado entonces ¿qué podemos esperar de ti? cuéntanos pues estoy grabando una película ahorita que no sé cuándo voy a estrenar pero está padre se llama mamá para rato está muy chido es de hermanos ok con tu mamá sí estamos José Eduardo Derbez Gustavo Egelhaff Carmen Beato está muy padre ok muy bien muy bien sí ok y además de eso alguna otra cosa redes sociales cuéntanos Tatis Alexander en todas mis redes sociales por si gustan seguir para que vayan y lean los sueños de Tato que se ponen bastante psicodélicos sí bueno al menos ya no aparece el diablo al menos ya es un avance sí era muy fuerte eran pesadillas muy fácil y me daba un terror muy profundo o sea ok suena muy tondo pero en realidad me daba mucho mucho miedo no no suena tonto para eso está construido así que suena exitoso pero lo bueno es que también la cura es exitosa no y justo lo que decías si lo estudias y lo entiendes pues te deja de dar miedo no y sí sí la figura pero después también entiendes qué es lo que realmente te daba miedo y pues en realidad es como pues justo lo que les decía del padre caras no como el sufrimiento y como lo inevitable que es a veces y la oscuridad de la mente este no entonces pues bueno le ponía el nombre del diablo pero pues en realidad era eso totalmente sí yo quiero decir que leí el libro que escribió Tato que me lo pasó que está buenísimo entre el cuando hicimos el sin libros con ella que recomiendo muchísimo porque está genial ella me compartió su libro lo cuento porque después vos este vi que en redes lo estabas este estabas ofreciendo si alguien lo quería lo quería leer también si alguien lo quiere mándeme mensaje está buenísimo buenísimo hay parte como es muy onírico es este muy simbólico está genial son pequeñas historias muy cortitas y está está muy bueno así que el que tenga ganas escríbale a Tato yo me tomo el atrevimiento de decir eso porque alguna vez ya lo hice muchas gracias muchas gracias vean a Tato sigan a Tato nosotros amigos que hacemos vendamos mira tenemos una promoción de Podimo con nuestros 14 episodios más todo lo que tiene Podimo lo que hizo Tamayo las cosas que hicimos sobre Ucrania entre todos los creadores sobre nuestra sensación por la guerra de Ucrania Dama G tecito de calzón bueno todo eso 0.99 centavos de dólar por el primer mes de suscripción de Podimo utilizando el enlace que está acá en nuestra descripción así que además está todo herejes en Podimo o sea ustedes no solo van a tener los episodios exclusivos sino que después pueden seguir escuchando todo lo que hace herejes en Podimo por otro lado en nuestro Patreon cargamos el 30 de abril el nuevo Roast y Revisión dedicado a los gurús de autoayuda ahí contamos muchas cosas sobre tipos como Deepak Chopra y otros más lo hicimos con el querido Larva así que se suscriben a Patreon tienen eso además de todos los contenidos y un pre-show que vamos a grabar ahora con contacto o sea es un pre-show post-show pero bueno ustedes entienden cómo es esto porque igual va a salir antes así que va a servir como pre-show además tenemos ¿qué más Bobby? hacemos lives todos los miércoles revisamos noticias tenemos invitados muy muy buenos hace dos semanas estuvimos al conde Fabregat y platicamos de los calamares gigantes de cómo los chinos quieren desviar asteroides estuvo muy bueno y redes sociales estamos en como herejes el podcast en todos lados vasco.hereje corsario.hereje bobby.hereje y si quieren comprar la camiseta que tiene puesta el corsario o todo el merch de herejes la que él tiene puesta o sea así sin lavar te la mandan a tu casa no no exacto exacto esa misma si ustedes pagan sí y que creo que deberíamos enviarle una de nuestro merch a Tato a la invitada me parece que deberíamos en staymetal666 punto mitiendanube punto com todos menos Tato que se la vamos a regalar tienen que comprar ahí si quieren si quieren nuestro merch después nos decís si querés la de que dice otro domingo de no ir a misa si querés la que tiene a el padre fortea cucurrul o la que tiene a la a la a los tres este malignos Teresa de Calcuta Juan Pablo II y Marcial Maciel Marcial Maciel es complicado andar con la cara de Marcial Marcial Maciel por la calle sobre todo sobre todo en día del niño pero bueno y eso es todo Robertín bueno no falta algo este miércoles estrena el episodio nuevo de Averiados que no me pregunten cuál es porque no me acuerdo la chingada pero no se lo vayan a perder y agreguen esas redes sociales y así ya salieron los dos de Jimmy Hendrix así que vayan a escuchar Averiados está solo en plataformas de audio y está buenísimo buenísimo full corsario hablando hablando y hablando que es lo que uno quiere de un podcast así que vayan a escuchar Averiados bueno pues vámonos este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast adiós estoy tragando verga